Sacrificada labor de los bomberos del Perú se vio reflejada en una fotografía en Twitter. El usuario Sebastián Vinelli compartió la impactante imagen en su cuenta, y en cuestión de minutos se convirtió en viral. Las palabras sobran, escribió Vinelli junto a la foto, que ha conmovido a más de un usuario. En la imagen, que habría sido tomada el martes durante el incendio en una fábrica del Callao, se ve a tres bomberos completamente extenidos. Gracias.